sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de metal index esta vez vamos a reaccionar a otro tema que yo tengo el presentimiento que va a ser brutal porque bueno es que casi siempre lo que saca after the beauty of es demoledor cuatro largos años de espera hemos tenido que allí tener paciencia para lo que sería un tema nuevo en esta oportunidad ya desde el año 2019 bueno que habían lanzado el disco del evergreen tremendo algo por cierto hay un temazo que tiene ese disco se llama influx es brutal señores tiene unos breakdowns con una combinación de rítmicas geniales bueno es algo que se le caracteriza y se le caracteriza mucho precisamente after the beauty of y bueno estamos con esta expectativa a ver qué tal el tema salió hace creo que tres días lo que el pasado jueves el pasado jueves fue 30 creo no recuerdo exactamente el día pero si estaba pendiente de que bueno ya cuando había salido el tema estaba así tú sabes esperando que fuera fin de semana ya cuando tenía un poquito más de tiempo libre para empezar a grabar esta reacción a el tema llamado nothing gold recuerda amigos si es la primera vez que estás viendo contenido de metal index no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook instagram twitter para que estén actualizados del contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes ya sin más nada que decir vamos a darle play a este tema de la gente de after the beauty como un video llamado 95 y 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 Este baterista que tiene esta gente es brutal, tiene una técnica brutalísima, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Armonías muy características de la banda. ¡Ay papá se la queda de aquí! Tenía pinta de breakdown así para... ¡Ajá! ¡Ajá! Está brutal el tema hasta donde va, va por un poquito más de la mitad. ¡Ay papá! ¡Qué bueno que uno termina! ¡Ay papá! 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 tenue, me gusta que le pusieron buena intensidad de colores a los músicos para que resalten bastante con el fondo oscuro, las tomas, los movimientos de cámara están geniales precisamente para darles atractivo a un vídeo que tiene escenografía sencilla. Submedian Records, felicidades Submedian que siempre tienen bandas brutalísimas y After The Beauty obviamente no es una excepción en la regla, qué temazo señores, un señor temazo, de verdad qué brutal, me gustó muchísimo, tema que no especula con muchas cosas muy experimentales quizá por así decirlo, hay mucha materia sólida de lo que es el sonido de After The Beauty al, esas obviamente esas armonías muy características en sus sonidos de guitarras, obviamente un riff allí pesado con esos obviamente esas guitarras ocho cuerdas que obviamente le dan ese sonido denso, ese sonido particular del riff de la guitarra, ese sonido que tiene así rasposo ese chan, 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 característico, es muy característico ese sonido, ese juego siempre constante de sonidos melódicos en algunas estructuras y que de repente cambian abruptamente a un sonido más, vamos a llamarlo oscuro, más como yéndose un sonido hardcore, deadcore, pesado, siempre tiene esa cosa After The Beauty en sus canciones que tiene ese juego, esa combinación, ese matiz, les voy a dejar aquí en la descripción el enlace del video completo para que obviamente se lo vacilen sin las tonterías que yo digo durante la reacción yo creo que va a valer la pena y obviamente está también por supuesto en las plataformas digitales ¿qué les ha parecido a ustedes este tema amigos? ¿qué tal el regreso de After The Beauty al con este tema Nothing Gold? deja allí todos tus comentarios para que obviamente podamos interactuar, podamos conocer un poquito más si tienes alguna otra banda que a lo mejor haya sacado un tema por allí y no la conozcamos etcétera, que quieras allí recomendar, sobre todo si son latinoamericanas de tremendo nivel escríbelas allí en los comentarios para que conozcamos, nos sigamos nutriendo, nutriendo de muy 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 buena música sin más nada que decirles amigos, de verdad muchísimas gracias estaremos obviamente siempre al pendiente de todos ustedes, de todo lo que nos digan de todos los likes que nos estén dando los videos para que obviamente podamos seguir haciendo lo que más nos gusta si es primera vez que estás viendo contenido en nuestro canal de Metal Index, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada ya de mi parte ha sido todo, ya será hasta la próxima amigos ¡Gracias!